¿Por qué? ¿Cómo llegamos nosotros aquí? ¿Por el INE? No, en contra del INE, el presidente del INE y todos sus colaboradores hasta ayudaban a mis adversarios en el debate, se ponían de acuerdo para cómo facilitarles el debate. ¿No se acuerdan que había moderadores y decidían sobre el formato y de repente, como en Estados Unidos, el presidente Trump, que era candidato, fue y se le paró enfrente a la señora Clinton. Permitieron ese formato, los del INE, para que Ricardo Anaya se me parara enfrente. Fue cuando decían, ¡eh! ¡Detente! Y saqué la cartera. Pero todo esto, convenido con ellos.